Esto es lo que es Sembrando Vida, es el programa más grande de reforestación social. Y aquí sí me gustaría aclarar, ¿por qué le colocamos reforestación social? Porque en nuestro país también ha habido campañas, estrategias de reforestación, pero han hecho otros. Reforestación social, porque acá buscamos que quienes hagan esa reforestación, que quienes cuiden esas plantitas sea la gente que tiene la tenencia de la tierra, el ejidatario, el comunero, el pequeño propietario, el que es responsable de esa tierra, pero también tiene una familia, por eso es reforestación social. Y este, en la historia de nuestro país, es el más grande. Estamos hablando de un millón 75 mil hectáreas, entre lo que se está haciendo 2019-2020, y estamos hablando del trabajo de 430 mil familias campesinos, arraigados en más de tres mil espacios de vida, localidades, comunidades, ejidos, rancherías. Y este es el programa en superficie, en reforestación social más grande del mundo. No hay alguien que esté aportando tanto al planeta tierra como lo está haciendo México. Y recordarles que afortunadamente estos fueron uno de los programas que se pudieron compartir con pueblos hermanos, como el caso de El Salvador y Honduras. Entonces, está haciendo un programa que está planteando algo diferente y que está planteando la reforestación del planeta de la vida. Y este es el programa de agroecología o de agricultura orgánica más grande en la historia del país. Estamos impulsando un millón 75 mil hectáreas, pero traducido en trabajo con técnicas de agricultura orgánica y de conservación. Gracias. 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 Gracias.